This is a recording Hola muy buenas amigos y amigas En este video vamos a hablar de este filtro Es un filtro polarizador Y bueno en el video anterior Hemos hablado de los filtros UV Bueno Con ellos nos decían Que vamos a tener mas nitidez Pero estos Estos amiguetes Son mejores todavía ¿Por qué? Pues Se montan Como cualquier otro filtro En el mismo objetivo Ahora os enseño como Aquí tenéis el objetivo Lo montamos Así Bueno Tiene una función un poco rara Esto de aquí Está hecho de Dos piezas Y la pieza de fuera Se mueve No está roto Así tiene que ser Bueno ¿Qué es lo que hace? Pues Lo que hace es Mejorar el contraste muchísimo Lo más importante Os quería decir que Esto Este tipo de filtros No se utilizan en espacios cerrados O cuando hay Luz de casa O algo por el estilo Se usan solamente Fuera Por ejemplo Para paisajes O cuando hay Luz del mismo sol Lo que hacen es Al poner el filtro Y al girarlo Hay ciertas Cierta luz Que pasa Por este Por este filtro Y Un tipo de luz pasa Otro tipo no Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues Hace la imagen En un principio Si estáis Mirando por el visor De la cámara Parece más oscuro Por supuesto Porque el filtro es oscuro Pero Cambia muchísimo El contraste De las nubes Y Y los colores Da como más Saturación A la imagen Y A las Las nubes Las hace Realmente maravillosas Lo tenéis que probar Alguna vez Ahora mismo Creo que no tengo Ninguna foto Para mostraros Porque La verdad es que Todavía no No los he usado mucho Estos filtros Porque tengo dos Para cada objetivo Que tengo Y Pero Los he probado Y Os puedo decir Que Que son súper chulos Si Si hacéis fotos En espacios abiertos Y más que nada De paisajes Os pueden ayudar Muchísimo El precio que tienen Es Aproximadamente Como los de Los filtros UV Unos 15 20 Con mucho 25 euros Pueden llegar A costar Y Son bastante Útiles En este tipo De fotografía Normalmente Vienen en una cajita Así Y en la misma cajita Pues hay como Un ejemplo Por aquí Ya No se ve muy bien Pero Os está enseñando Como Como cambia El contraste La verdad es que Los tonos Más claros Se ven Más claros Todavía Y los oscuros Más oscuros Todavía Y esto Es muy importante Para una imagen Porque lo que da Es un Es un Rango Más dinámico De los colores Y de los tonos Capturados En una imagen Así que Os recomiendo Este tipo De filtros Cuando Hacéis fotos De paisajes Estos filtros Algunos Lo saben Otros no Pero Todos esos filtros Para las cámaras Se pueden montar Se pueden montar Encima De otro O sea Que por ejemplo En el video Anterior Hemos hablado De los filtros UV Y Estos filtros Se pueden montar Encima del filtro UV O sea No hace falta Quitar el otro Filtro Para poner este Y Y bueno Es una buena idea Para Para mejorar Nuestras fotos De paisajes Y de espacios Abiertos Más que nada Se nota A la hora De De capturar Fotos En las que entran Las nubes O O agua También Otra cosa muy importante Que hacen es Casi se me olvidó De deciroslo Quitan Los reflejos De De las superficies No metálicas Que significa esto Pues muchas veces Hay cosas que reflejan La luz Puede ser Algún Cristal O Algo Algo simplemente Que refleja la luz Muy fuerte Y esto Incluso puede Estropear La imagen Entera Porque Como hemos hablado En el video anterior Hay veces Que las imágenes Pues aunque no te de El sol Directamente La luz La poca luz Que entra En el objetivo Que sea del sol Si es de una manera Bueno Si coincide Con un cierto Angulo del objetivo Pues la imagen Sale como muy Muy clara Y con muy poco Contraste Bueno pues estos filtros Son para esto Esto nunca os va a pasar Con este tipo de filtro Así que Os lo recomiendo Se llaman Filtros Polarizadores Los podéis encontrar En internet Y en cualquier tienda De fotografía Yo siempre Os recomiendo Buscar primero En internet Si estáis familiarizados Con este tipo De compras Porque ahí En realidad Podéis encontrar Cosas muy buenas Y muy baratas Que Vamos Nos cuesta igual La mitad O menos de la mitad Con los gastos De envío Incluidos Y Es una buena idea Aprovechar Esto Así que Os los recomiendo Y hasta la próxima En el siguiente video Vamos a hablar Del parasol El parasol Es un accesorio Muy interesante Más que nada Porque Casi nadie Sabe Para que sirve Es parasol Vale Pues es Para cuando hay sol ¿No? Pues no Os lo voy a explicar En el siguiente video Así que Podéis esperarlo Dentro de un día Como mucho Lo voy a subir O Si veis este video Pues dentro de tiempo Pues ya estará subido Es un tema Muy importante De los De los parasoles Creo que Cada uno Tiene que saber Para que sirve Y como se utiliza ¿Vale? Pues ha sido un placer Y hasta la próxima Chicos Chao This is a recording This is a recording Check that mic Mitchell It's not a white boy ¡Suscríbete al canal!